Senda Chaqueña Se irán borrando pero en mi mente eternamente revivirán El trino suave de ave silvestre, el triste arrullo de las torcadas Me traen recuerdos de aquellos días cuando en la senda yo supe andar Senda Chaqueña es donde yo tuve El amor puro de una mujer Hoy la distancia irán borrando Las esperanzas que ayer soñé Música Senda Chaqueña tú me llevaste hasta el encanto de su querer Pero el destino quiso alejarme y es muy profundo mi padecer Si fue la dicha de aquellos días cuando juramos eterno amor Sus dulces besos llevo grabado en lo más hondo del corazón Senda Chaqueña es donde yo tuve El amor puro de una mujer Hoy la distancia irán borrando Las esperanzas que ayer soñé Música Música